Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un nuevo corto informativo y el último del día de hoy. Estamos concluyendo con el cierre de la gestión cultural, con la visita guiada a los museos municipales. Esta es la última versión que vamos a tener este día y les invitamos a apoyarnos en las redes sociales para que este proyecto se repita muchas más veces y muchas más ocasiones y así puedan ustedes tener una mayor accesibilidad a nuestros museos. En esta ocasión les quiero contar unas leyendas que tenemos graficadas en unos cuadros pintados por Carmen Baptista. Si empiezan por este lado, les voy a mostrar la leyenda de Pipiripi. Se dice que llegaría un circo francés en el que había un acróbata. Este acróbata al llegar a esta ciudad se enamora de todo lo que representa nuestra ciudad e inclusive de una de sus mujeres más icónicas que es una cholita paseña. Al partir el circo, él decide quedarse y no irse con el circo. Y llegando a la festividad del 16 de julio, se ofrece tanto al gobernador como al alcalde pasear con su globo aerostático por la ciudad de La Paz. El gobernador y el alcalde estaban tan contentos con esta nueva idea que le dan paso a este proyecto. Él partió desde la Plaza Murillo con su globo aerostático y se paseó hasta llegar hasta la altura de Sopocachi. Pero los vientos que manejaba la ciudad en esos entonces eran fuertes, lo cual hizo que se desequilibrara su globo aerostático y cayó en el bosquecillo que existía en Sopocachi. Lo fueron a buscar a caballo y regresó sano y salvo a lo que hoy en día es el centro de la ciudad de La Paz. En honor a este hombre es que tenemos hoy en día el Museo Pipiripi. Si me siguen por este otro lado, tenemos otra leyenda. Ya después de haber colocado la cruz verde para expulsar o para encerrar a los espíritus malignos de la calle Jaén, aún en las noches se oían cadenas, se dice que se veían fantasmas todavía caminar en la calle Jaén. Pero lo gracioso de esta historia es que resultó ser uno de los vecinos de la misma calle Jaén quien se divertía en las noches asustando a las personas. Una vez que lo descubrieron, obviamente lo sentenciaron y se cerró ese caso. Si seguimos por aquí, les voy a mostrar un personaje muy representativo de la ciudad de La Paz del año 1900 y se trata del Sereno. A este Sereno se le dedicaba, tenía que dedicarse a la custodia de las calles desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Aparte de eso, también tenía que encender las farolas de la ciudad que en esos entonces estaban hechos a base de esfermas de vela o querosén, era a fuego. A este se le pagaba un boliviano diario como salario por el cuidado de nuestras calles. También se dice que era el principal, el primero en enterarse en cualquier noticia que ocurría en la ciudad, ya que estaba de cerca, cerca de nuestras casas, en los callejones donde vivíamos. Ahora, quiero pasar a mostrarles una pequeña muestra, si me siguen por aquí, de lo que vamos a estar viendo hoy a las 6 de la tarde. Tenemos en esta sala la muestra del concurso Miniatura de Alacitas. Hoy a las 6 y media en punto de la tarde estaremos con la transmisión en vivo del concurso de esta sala. Los invitamos a que puedan visitar nuestra página La Paz Culturas y que puedan participar de este evento. Ya para concluir y cerrar este ciclo de transmisiones, de visitas guiadas a los museos, quiero que me sigan por favor. Vamos a apreciar una otra danza, gracias al ballet Nueva Esperanza, por acompañarnos en todas estas transmisiones, apoyándonos con esas muestras culturales. Pasen por aquí, por favor, y los vamos a estar prontamente viendo en una de sus representaciones. Gracias. 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 Gracias.